Desde el recuerdo emocionado a nuestra querida Encarna, que nos dejó hace unas semanas, la anterior subdelegada de Gobierno, quiero saludar a las autoridades aquí presentes, al presidente de la Diputación, que ejerce de anfitrión, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Funciones, Luis, también al alcalde de Salamanca, querido Carlos, muchas gracias a la delegada de Gobierno, al consejero, al secretario general del Ministerio, al delegado territorial de la Junta, al presidente de la Diputación de Ávila y, en su nombre, a todos los representantes de otras diputaciones provinciales que aquí hoy se concitan, la vicepresidenta de Segovia, en fin, otros, a toda la corporación provincial, a todos los representantes de la vida social, agroganadera y de la vida económica también de Salamanca y de Castilla y León, a todos los representantes de los distintos sectores sociales, señoras y señores, muy buenos días. Tienen que ser mis primeras palabras también de enhorabuena a la Diputación provincial, a su presidente, porque la eficacia de la organización de este certamen hace que sea, desde luego, la primera feria, la más importante de toda España. Y es un placer inaugurar esta feria en Salamanca hoy, que es el epicentro de nuestra potencia agropecuaria, de la que nos sentimos profundamente orgullosos. Es un sector potente y principal que contribuye con fuerza, contribuye con esfuerzo a la calidad y a la modernización del crecimiento de Salamanca, de Castilla y León y de España. Y es lo que hacemos desde esta tierra, contribuir con esfuerzo, con trabajo, con lealtad, con solidaridad al crecimiento de nuestro país, de España. Y esa lealtad debe ser reconocida y nunca debe ser una desventaja frente a los que no creen en la unidad de la nación española. Y siempre defenderemos esa unidad y la igualdad de todos los españoles en todos los territorios, en todas las condiciones, en derechos, en libertades, en servicios públicos y en oportunidades. Rechazaremos siempre cualquier actitud, iniciativa política, normativa o gestión pública que vaya en contra de la igualdad que hemos conseguido entre todos y que está plasmado de manera magnífica en la Constitución de 1978. Soy el presidente de Castilla y León y estoy orgulloso de lo que hemos conseguido en esta tierra, de lo que hemos aportado históricamente a la formación de la nación española. Nadie nos puede dar lecciones ni de historia ni de ser históricos. Y siempre alzaré, siempre alzaremos la voz para defender y reforzar la unidad de España y de los principios constitucionales de igualdad y libertad para progresar en convivencia en todos los territorios, todos los españoles. Dicho esto, estamos hoy aquí en la cita más relevante de la ganadería de España y, ¿por qué no decirlo también, del sur de Europa? Estamos en el mejor escenario para destacar que la agricultura y la ganadería no solo son esenciales, sino que son estratégicas en el mundo actual, que son, desde luego, la principal fuente de dinamismo y de vida también de nuestro medio rural. Y que estamos orgullosos de ser, a pesar de todas las dificultades, que sigan avanzando, que sigan modernizándose y que sigan ofreciendo productos de primera calidad. Un avance que se refleja muy bien en el incremento de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, que se encuentran en cifras récord a pesar de todas las dificultades. El año pasado superamos por primera vez los 3.000 millones de euros, que se dice bien y pronto. Y en este primer semestre hemos crecido más de un 11% en el mismo periodo que el año anterior. Pero es verdad también que los retos que afronta el sector, ya citados aquí, la sequía, la carestía de precios, las incertidumbres de la sanidad animal, hacen que este año tenga un mérito aún mayor. Hoy, como presidente de Castilla y León, reafirmo mi compromiso personal, pero también el compromiso político de mi Gobierno con un sector que es parte esencial de nuestra propia identidad. Mi compromiso de seguir impulsando la modernización de las explotaciones agrarias, de la incorporación de los jóvenes al campo, también del apoyo a las mujeres agricultoras y ganaderas, la modernización de regadíos, el cooperativismo agroalimentario y la suscripción de seguros agrarios, que este año se ha visto, desde luego, más fundamental que nunca. Este mes vamos a empezar a abonar las ayudas extraordinarias que desde el Gobierno de Castilla y León estamos impulsando por la situación de la sequía. Hemos publicado las bases de las bonificaciones de préstamos a titulares de explotaciones, que van a suponer 60 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años. Vamos a aportar 42 millones de euros en ayudas directas para compensar las pérdidas por la sequía allí donde no llega agroseguro. Hemos aumentado un 77% hasta los 6,2 millones de euros las ayudas para suministro de agua a la ganadería. Hemos destinado también tres millones y medio de euros a la construcción de cebaderos, la mayoría en la provincia de Salamanca. Vamos a resolver ayudas e inversiones de transformación o de comercialización en productos agrarios. Hemos ampliado también de 68 a 84 millones de euros. Y para dotar de liquidez al sector, vamos a seguir entre las comunidades que más rápido abonan las ayudas de la política agraria común. Con el compromiso de anticipar el 70% de las ayudas del primer pilar, el máximo permitido, el 16 de octubre. Y de pagar el 90% antes de finalizar el año, también el máximo permitido. Y este mismo mes de septiembre vamos a convocar las ayudas para la mejora de las explotaciones agrarias dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España, con 120 millones de euros. Al igual que en los demás ámbitos, el Gobierno de Castilla y León está realizando una gestión útil y aportando medidas eficaces al campo. Aquí está el consejero de Agricultura y su equipo, parte de su equipo, que pueden dar testimonio de ello. Y vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano, en diálogo con el sector, para mejorar la situación y el futuro de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Para que esto se haga realidad, es fundamental contar con el apoyo del Gobierno de España. Ministro en Funciones, querido Luis, siempre has tenido mi lealtad como presidente de la Junta de Castilla y León. Es la forma en la que yo creo de hacer política. El año pasado terminaste tu discurso aquí, en Salamac, apelando a la unión de fuerzas para trabajar entre todos de una forma positiva, constructiva y leal. Y es verdad que la cercanía de los dirigentes políticos en este tipo de actos es loable, pero no es menos cierto que también es más necesaria para utilizarla en los canales de comunicación directos que tenemos abiertos entre nosotros para resolver los problemas, los malentendidos o los errores o equivocaciones que de todo hay en la viña del señor. Pero actuar sin previo aviso y a golpe de boletín oficial puede ser, desde luego, efectista desde un punto de vista político. Pero tenemos canales más eficaces para colaborar en solucionar los problemas de los ganaderos, que es un objetivo que nos une a todos. Y apostar por la calidad en la sanidad animal y no crear más problemas de los que se pretenden solucionar. Es chocante esa rapidez con la que se inmovilizó por parte del Ministerio la cabaña ganadera en perjuicio del prestigio de nuestra carne y la lentitud en otros asuntos que nos afectan. Claro que nos preocupan la falta de actuaciones con la enfermedad hemorrágica, ya obligado a extremar la prevención en esta misma feria. Y tememos que pueda causar perjuicios muy graves. Todos estamos esperando las directrices del Ministerio, porque es de obligación exclusiva del Ministerio. Nos preocupa la falta de defensa del Gobierno de España en un sector fundamental en España, y especialmente en Castilla y León, y sobre todo en Salamanca. El sector del porcino, tras el endurecimiento de los requisitos para exportar productos ibéricos a varios países, fundamentalmente a México, con especial perjuicio, como he dicho antes, a Salamanca. Y nos preocupa, como no nos va a preocupar, el agravio de destinar a Castilla y León menos ayudas por la sequía. Es chocante que en la corrección parcial de esta injusticia se dejara a la ganadería de Salamanca y de Castilla y León fuera de este incremento de ayudas. A esto cabe añadir las tradicionales reivindicaciones que venimos reiterando con lealtad, con paciencia, pero también con contundencia desde Castilla y León. Un mayor esfuerzo en nuestros regadíos para superar el diferencial que aún tenemos con la media de España. Una mayor capacidad regulatoria en la cuenca del Duero, que es una de las cuencas que menos capacidad de regulación tiene de toda España. La recuperación del equilibrio entre los ganaderos y el lobo. O que se escuche a las comunidades para anticipar los requisitos del próximo año en las ayudas de la PAC y permitir así una mejor planificación a las explotaciones, a los profesionales. Desde Castilla y León siempre vamos a estar de forma leal, dialogante, colaborativa, al lado del sector agroalimentario. Arrimando el hombro, como hemos hecho siempre. Ayudando en las situaciones de dificultad, como ha hecho este Gobierno siempre. Con esfuerzo presupuestario para priorizar el apoyo a la agricultura y a la ganadería, como hemos hecho siempre. Con la fiscalidad más baja de nuestra historia, más favorable aún para el medio rural. Y con medidas positivas también para el ámbito rural, en el ámbito de la conciliación, de la corresponsabilidad, de la vivienda, del transporte público o del fomento de la natalidad en el ámbito del campo y del medio rural. Porque consideramos que el campo es nuestra esencia, es parte de nuestra identidad, es el corazón de Castilla y León. Por eso, y en la inauguración de esta feria, quiero reiterar mi enhorabuena a todos los que han hecho posible la celebración de un evento de estas características. A los profesionales que aquí van a exponer sus productos, a todos los que colaboran y que participan a la organización, y a la Diputación Provincial de Salamanca y, en su nombre, al presidente. Quiero felicitar de corazón a todos los que aquí contribuyen con un granito de arena o con una montaña para que esto sea un éxito. Y de verdad, de corazón y por muchos motivos, deseo el mejor éxito del mundo en esta nueva edición de Salamac 2023. Muchísimas gracias.